Guau, y a mí me parece, una de las cosas que a mí me impresionaba, yo ya le dediqué un episodio a Blue Demon Jr., y me impresiona mucho, por ejemplo, cuando muere Blue Demon, padre, y lo entierran con la máscara, y las personas que van al funeral van con la máscara, o sea, hay una mística increíble, ¿cierto?, de cuidar, no solo, yo no creo que no sea solo cuidar al personaje, sino es nuestro mundo, ¿cierto?, y son como los, como nuestro traje de gala, la máscara, para mí es el traje de gala, ¿verdad?, como el de los ejecutivos, o los tipos de negocios, es el smoking con la corbata, pues de nosotros es la máscara. De hecho, incluso, hasta la misma iglesia respeta eso, si tú vas a un funeral de una persona enmascarado normal, no te sacan, te corran, eso es como, te falta el respeto aquí al templo, a la iglesia, pero cuando es de un luchador enmascarado, el mismo difunto entra enmascarado, si así lo quiso él, y las personas que la acompañan, no hay ningún problema en que vayan así, entonces, si es algo muy, muy místico, muy, muy parte de aquí, de nuestra cultura, de verdad. O en el caso de Fray Tormenta, que él es sacerdote, tiene la máscara puesta cuando da las misas, eso también es curioso. Sí, y de hecho, pues también es un parteaguas, el padre Fray Tormenta, que no hay nadie en el mundo que la iglesia le permita dar una misa así, de verdad. ¿El origen? Por sí, por todo lo que ha hecho, por todos los jóvenes, los niños que ha ayudado, la misma iglesia le ha permitido, de hecho, hasta a veces lo incentiva a que dé las misas así, ¿no? O sea, de verdad, también es algo muy bonito el ver, incluso el estar en una misa del padre Fray Tormenta es algo que también es algo muy, muy bonito. Y créeme que yo no soy religioso, ni mucho menos, pero es algo bonito el estar en una misa del padre Fray Tormenta. Que para las personas que nos escuchen y no lo sepan, el personaje de Nacho Libre, el de Jack Black, en la película hollywoodense, es basado en Fray Tormenta. Exactamente, es inspirado en él. Detallazo. Hay dos películas hollywoodenses inspiradas en luchadores mexicanos, la primera es Nacho Libre, es inspirada en él, y la segunda es, va a salir próximamente, es la de Casandro, el exótico. Ah, con Gabriel García Bernal. Exactamente, donde pues tuve ahí una pequeña participación. ¡Wow! Hasta salió el comercial. No sabemos si en el editaje final salga mi participación, pero sí, ahí estuvimos también compartiendo incluso alguna escena con el protagonista de la historia. De hecho, tengo yo la dicha también de conocer a Saúl Armendariz, Casandro, que es una persona que ayudó en el tiempo que él pudo ayudar mucho a los luchadores. Ayudó mucho. Yo soy, no, no, nada más exóticos. Yo soy una de las personas que ayudó porque él nos conseguía las visas de trabajo para poder ir a luchar a Estados Unidos. Porque anteriormente había problemas porque los compañeros se pasaban con una visa de turista y había muchos problemas, pero gracias a Casandro varios tuvimos la oportunidad de luchar en aquellas tierras por esa visa de trabajo que nos conseguía. Y toda la vida voy a estar agradecido con él porque independientemente de que fui yo a luchar a Estados Unidos varios años y gracias a eso también pude luchar en Puerto Rico porque pues es la misma visa. Lo que más le agradezco es que gracias a esa visa después de muchos, muchos años pude volver a ver a mis hermanos que radican allá. Entonces eso es algo que también siempre toda la vida le voy a estar agradecido a a Saúl y pues se lo he reiterado por mensajes que si él en algún momento llegase a necesitar algún algo de parte del servidor. Con mucho gusto voy a estar ahí para ayudar porque es una persona que a mí me ayudó y siempre he sido una persona muy agradecida. Y pues cuando yo hice el casting no sabía para qué era de verdad. Sorpresa, sorpresa. Y cuando me dicen no pues es que la película es Casandro, no pues qué todo dar y tuve la suerte porque cuando fueron a seleccionar para esa pequeña escena, fueron a seleccionarnos a de los compañeros que estábamos, pues me seleccionaron a mí y pues ojalá. Eso es algo que me hace estar un poquito más a cuadro en esa es un pequeño instante de dos, tres segundos, pero tengo un diálogo con el personaje y pues ojalá y salgan. Bueno, si no pues pues ya ya ni modo queda la experiencia, pero sí es para mí algo muy bonito el poder estar en esa producción en honor a un personaje de nuestra lucha libre también que es él llevó el lo de los exóticos a otro nivel. Y con mucho respeto y con muchísima calidad luchística. Casandro es uno de los mejores luchadores que ha dado México, o sea, independientemente que sea exótico o lo que sea, es uno de los mejores luchadores del nivel más alto que ha tenido México. Y pues siempre lo demostró, no nada más aquí en México, sino a través del mundo. Y de verdad es un gran honor haber estado en esa película, en honor a una persona que a mí me ayudó a luchar en dos países diferentes, porque pues gracias a eso luché en Puerto Rico y en Estados Unidos, como te lo había mencionado.